Bueno, este es el Xperia ZL que le vamos a cambiar la batería, como pueden ver, está muerta porque no, ni alumbra el botón del rojo que indica que está descargada. Bueno, continuaremos con ello, sentamos la tapa, yo le quité el papelito de acá porque estorbaba mucho y este celular siempre me presentaba muchos problemas porque se cayó el lector de las tarjetas sin un tiempo y ese servicio este Nikon me costó barato y vi como lo destapaban y me pareció fácil hacer lo mismo y después con el tiempo, no sé por qué razón estaba jugando, se le dañan la batería. Bueno, quitábamos la tarjeta micro SIM, la micro SD, continuamos con esta tarjeta. Esto le tienen que rellenar aquí por todos los lados por calor porque viene con un pegante. Así les va a quedar sencillo esta parte. Así les recomiendo que se caliente con un secador o tenga un suplador de calor. Así les va a quedar sencillo esta parte. Así les voy a explicar brevemente las partes, las conexiones, así que se cayó, así. Vamos a sacar un celular. Y esta cosita negra es el dissipador térmico. Es temperatura de los kits que hay que usar el procesador, estas como la RAM. O sea, en todos los componentes de un celular hace un computador. Lo indicamos, lo sacamos de lado. Usamos este pequeño para remover las indicas. Por ejemplo este que va a quitar es el indicador LED. Cámara delantera. Botonera. Altavoces. Este de acá pequeñito el vibrador. Si no me equivoco este es Display. Este es Centro Tactics. Y por último la batería. Aquí venía con dos tornillos. Entonces se los quité porque esto viene muy sellado muy duro con un pegante. Es lo que es poco necesario con el pegante que viene. Levantamos la tapita del asegurador del cuarto loop de USB. Y prendemos los tornillos. La verdad, a mi me parece muy sencillo esto. Y pues en un servicio técnico siempre cobraban caro y me cobraban un caralator. Pero ya yo la compré vía internet. No le vi ningún problema. Después de haber verificado que hemos desconectado todos los conectores. Veamos. Ya lo está. Si quieren pueden quitarle este sonido acá. Pero es un poco tedioso. Pero no hay problema. De esta forma se puede remover fácilmente con el Pegasi. Salió fácil mucho. Y después flashband de audio. Sensores. No me equivoco. Esto es del táctil control de sonido. Lo quito para mostrar solo el sticker delantero. Como les había dicho yo. Ya se había removerido la batería. Tienen que calentarla también con calor. Porque viene con un pegante muy fuerte. Y como la batería vino con herramientas. Lo hacen con esta chupa. Y les va a salir fácilmente. Si les queda tedioso. Hacen con la plumilla. Les recomiendo por el lado de abajo. Más que todo. Y por los lados. Le hacen. Entonces. Lo pegan bien. Y lo ajustan. Y lo sacan. ¿Se ven? Listo. Eso quedó cuando. Pues igualmente. ¿Ves? De la vía calentada. Vamos a proceder. A poner la batería. Algo curioso. Es que las baterías. Entre comillas. Estas son originales. Porque de verdad. No se como decir. Pero originales. De verdad. Son muy costosas. Yo creo que debe ser originales. Pero el recuerdo. El recuerdo. Viene con un poco más de amperaje. Y un voltio más. Se los hace ser colectoso. Hay que diferenciar un poco. ¿Si bien? Entonces. Es curioso. Porque. He leído mucho por internet. Por eso es que estoy haciendo este video también. Que han sufrido mucho de la batería. Se dañan. Que a veces. Sin motivo y razón. Procuren que cuando van a poner la batería. No quede nada. Interpeciendo. Y un conector por de abajo. De hecho. Porque me pasó la primera vez. De hecho la camina. Tuvo que volver a alboratar. Pues bien. Entonces. Si. Eso me parece muy curioso. Este celular ha preguntado. Muchos fallos con la batería. Que me parece muy interesante. Hacerla. Entonces. Se trata. Cogemos. La. Placa principal. Y la placa de audio. Con su cámara. Que es eso acá. No me equivoco. Que ese es el sensor de la cámara. Que me acorde. Viéndola acá. Si. Es el sensor de la cámara. Creo que el táctil. Y la pantalla. El touch screen. Va en el mismo lado. En el color. Es el sensor. Problema. No. Entramos ya. Si se me hace muy largo el video. Recortaré que voy a hacer armada. Porque. Realmente. Me parece. Indicenario. Porque. Hacer lo mismo. Pero al revés. No. 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 No, no. hay que hacer con mucha fuerza eso si, podemos partir cualquier componente importante y de pronto hoy si dañando ese celular, pero ya este proceso lo echo varias veces perfecto un poco antes de hacer el video, que no se note, es porque el pánico escénico detalle de la cámara me puede afectar, entonces vamos a ver, vemos que me estoy liando un poquito por el jack de audio finalmente este proceso yo lo hice dos veces en la práctica y si estoy preciso, voy a tomaré más, creo que lo voy a practicar antes si sigo así, se levantaré un pedazo hasta que volveré partes como que ya si ven que se les embaran a los forces, que pueden afectar a la persona nada fuera de lo verbal como ven todas las partes, me quedo perfectamente encajado y parece muy curioso, yo creo que son, de cual tienen en esta referencia muchas baterías defectuosas porque sabes, innumerablemente las cosas que he escuchado de baterías defectuosas entonces me animo porque yo también he estado un poquito preocupado porque, si el tema la cabían muchas, pero hasta que me tope con la batería que estaba muy dura de quitar le vi otros foros y imágenes de otros celulares, incluso de la Xperia Z y como le quitaron la batería y si tocaban que calentarla, yo pensaba así, pero prefería verificar porque pronto se queda uno siempre con el temor porque siempre un celular de estos costó siempre su inversión lo triste es que uno espera mucha calidad de sonido, lo cual parece que no, por lo menos en este celular no cumplió porque yo he tenido siempre problemas con los de la simcar, he tenido un poco de problemas con el sonido, entonces me incomodado en serio vamos a poner el vibrador, estos puertos pequeñitos son un poquito tediosos, no hay problema conectamos la nueva batería, entonces si lo compran en línea, lo más seguro es que la batería les venga con su cajita de herramientas es que hace el trabajo muy sencillo, lo ajusta bien, cámara delantera, LED, botonera, audio, touch y pantalla, cámara y ponemos el protector que no, ya no está ajustado porque tiene un pegante, uff, que lo ajusta, parece esto ni uno, yo creería listo, ponemos el sensor térmico procurar que cuando vayan a quitar la batería, no vayan a forzar mucho no vayan a forzar mucho aunque si está dañada, pues ya no creo que tampoco haya mucho problema vino un video que también le cambiaban un celular que se desarrolló muy similar a este y el dueño dañó la batería, o sea, quedó desastroso muy finito este puerto acá ya hace poquito lo hice me había quedado pero fácil de ponerlo más adelante para que nos quede fácil, conectamos hacia atrás que quede la manita colgando el caucho, cogiendo el caucho, perdón y así les queda mucho más fácil de tapar el celular ay que pena, casi no le pongo los tornillos realmente o sea, es el mismo proceso para el revés no importa esto es por tornillos, no no hay problema solo es para mostrarles que el celular prende normalmente un tornillo más un tornillo apenas no hace la diferencia aunque procurar no que no les pase esto que yo soy un poco despista más que esas orillitas y muy pequeñitas más que esas orillitas y muy pequeñitas se pueden quedar fácilmente se pueden quedar fácilmente y así Gracias. Gracias. Gracias.